Buenas tardes, bienvenidos a la explanada de hoy miércoles y vamos a empezar nuestro programa hablando de magia porque no debemos perder la ilusión y más en los tiempos que corren también hay que desconectar de la realidad y qué mejor manera de hacerlo que con varios espectáculos que tenemos ya en nuestra provincia de magia y que además podemos conocer a muchos magos y magas también dentro del sector y precisamente se van a dar cita unos cuantos de ellos en la primera gala de magia que tendrá lugar en el municipio de San Vicente del Raspech el próximo sábado y vamos a contar en nuestro programa con la presencia de su presentador y también intervendrá con algún truco el mago Álvaro, buenas tardes Muy buenas tardes Mara, qué ilusión me hace estar de nuevo en la explanada Bueno, por fin, porque claro, esto la audiencia no lo sabe, pero vamos a decir que esta entrevista lleva gestándose casi desde antes de la pandemia porque esta gala estaba previsto que se celebrara, como ya digo, antes de la crisis sanitaria del COVID y todo esto y ahora por fin vamos retomando un poco esa normalidad y ya hablamos de que este sábado si todo va bien, que seguro que sí, se celebrará No, no, que se celebre, por favor Sí, seguro que se celebra Bueno, estoy muy emocionado, sí que es verdad Mara que llevo desde el año pasado gestionando la gala que a causa del COVID pues se tuvo que posponer, bien es cierto que el día que se decretó el estado de alarma fue el día que justamente se iba a realizar la gala, el 14 de marzo del 2020 O sea, fíjate las casualidades de la vida No se te va a olvidar esa fecha, ¿eh? No, desde luego que no Y bueno, con mucha ilusión de presentar San Vicente del Raspech Mágico que es una propuesta que esperemos que se consolide año tras año porque hay muchas semanas del teatro, de la danza, de la música pero no hay ninguna semana de la magia y creemos en la importancia, tanto la concejala de San Vicente como yo en que esta gala se consagre año tras año y sea una cita indispensable en el municipio Bueno, pues ojalá que sí, porque tienes toda la razón La magia siempre nos alegra, es una buena oportunidad también de desconectar de nuestros problemas de dejarnos ilusionar durante la pandemia No sé si has tenido oportunidad de, mediante las redes sociales y demás conectar con el público, hacer algún truco siempre para evadirnos, ¿no? Era también una buena ocasión Así es y así ha sido Hemos realizado varios lives en Facebook y en Instagram tanto en el Ayuntamiento de San Vicente como en página personal de Mago Álvaro y sí que es verdad que lo he necesitado y por ello lo he hecho Creo que además la pandemia ha causado en la gente mucha tristeza y la magia puede salvarnos de ello Así que lo he hecho por ambas partes tanto por la mía como por la del público que siempre ha estado ahí Estamos viendo el cartel, tú vas a ser el maestro de ceremonias de esta gala donde te acompañarán también varios profesionales de la magia Hablanos un poco de todos ellos porque claro, son de la provincia de Alicante ¿Alguno viene de fuera? Pues mira, todos de ellos vienen de fuera Vaya, bueno, tú estás aquí como representación Sí, yo de la terreta Bueno, en primer lugar, quiero destacar que hemos, que por desgracia el mundo de la magia es un mundo capitalizado por los hombres y creemos en la importancia de hacer la inclusión de mujeres magas que las hay y de muy buena calidad en España Así que por parte de las magas viene Patricia Ferrero desde Castellón desde Magnificx Apunt que ha estado en el programa pues casi siendo cabecera todas las semanas Martina desde Valladolid que viene directamente desde Brasil desde un festival internacional de magia y bueno, ya por otra parte Ariel de God Talent semifinalista de esta edición que viene desde Argentina pero reside actualmente en Barcelona Magic Albert desde Mallorca que viene a deleitarnos con su humor y por último Magic Paul de Barcelona que hace magia infantil y familiar y un servidor como maestro de ceremonias en el que también haré magia Esto te iba a preguntar aparte de presentar la gala también vas a hacer algún truco ¿no? Por supuesto, por supuesto Vale Pero ya lo tienes pensado Sí Incluso ya lo tendrás más que ensayado ¿no? Porque queda muy poco para la gala Sí, queda nada dos días o sea que estamos dos días, tres días estamos ultimando preparativos y nerviosos sobre todo por lo que ello conlleva porque ya no solo es la gala sino es el mover a cinco artistas de fuera y alojarles que conozcan la ciudad y sacar tiempo de donde no hay para enseñarlo No, desde luego que sí Has comentado que uno de los participantes ha aparecido en un programa de talentos y es que ahora hay como una especie de boom de la magia ¿no? Sobre todo cuando vemos este tipo de programas también hay mucho interés y todavía persiste porque muchos de ellos muchos de los candidatos se presentan con espectáculos de magia Así es, Mara sin duda alguna y la televisión los talent shows es un trampolín muy grande para los artistas y bueno para los ciudadanos que al final miran la televisión y luego vienen a los espectáculos porque dicen oye mira este ha salido en la tele así que vamos a ir a verlo y eso es un aclamo muy bueno que igual también digo que la televisión te puede llevar a lo más alto también te puede hundir la carrera artística Bueno, que me lo digan a mí si yo iba para Broadway creo No, es broma si no, si yo estoy aquí encantada de la vida Has comentado el papel de la mujer en el mundo de la magia y a mí eso me resulta interesante porque también los trucos han evolucionado y antes veía bueno, igual todavía se siguen haciendo pero básicamente era a esa mujer que la metían en una caja la partían en dos o la hacían desaparecer el papel de la mujer por lo general era un poco no objeto pero bueno de alguna manera hacer de asistente no estar en un segundo plano o ser, por qué no objeto del truco ahora ya este papel ha cambiado y quizá ya no vemos esos espectáculos donde el rol de la chica era de asistente o la que se prestaba a hacer partida o a que le lanzasen cuchillos esto ha cambiado mucho Totalmente la magia del siglo XXI es diferente de todas formas se hace todavía mucha falta de inclusividad y de la sociedad que cambie de idea de que solo hay ayudantes y no hay ayudantos como digo yo o sea bastante chicos bien es cierto que en el siglo XXI o sea que las magas vienen ya de bastantes siglos atrás pero nunca se les ha reconocido su labor porque la palabra mago siempre ha pertenecido al masculino y yo al igual que Raquel que es la concejala de cultura creo importante en la inclusividad o sea y es que además son magas que tienen premios que tienen largo recorrido y que no tienen menos importancia que los magos es que es cierto que ha cambiado por completo el ayudante a de ser chica a ser chico o unisex esto ya lo hemos hablado muchas veces o yo sí que te lo he comentado quizá con el buntam de las redes sociales de los móviles incluso porque todos tenemos un móvil y en un momento dado podemos grabar se ha perdido cierta magia en el sentido de que muchas personas analizan el espectáculo y lo que buscan es descubrir precisamente el truco no solo grabándolo sino incluso en el momento o luego si lo has grabado revisas las imágenes y mira pues aquí ha hecho esto ha hecho lo otro hay que ir a ver este tipo de espectáculos quizá de una manera más ingenua no con tanta lupa sino más bien dejándote sorprender totalmente Mara estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho Juan Tamarín dice una frase muy bonita y es que yo perdí la ilusión para poder regalársela a los demás y es muy bonito lo que pasa que también las tecnologías en el mundo de la magia están haciendo mucho daño pero también nos están haciendo a los magos y a los artistas despertar haciéndonos renovar el repertorio continuamente y eso quieras o no es interesante pero sí que es cierto que con la tecnología los juegos de magia están al alcance de todos y cada vez hay que currárselo más que eso implica crecimiento creo yo desde luego ¿cómo os preparáis los magos? porque claro lo de la escuela de magia es una cosa de Harry Potter en la vida real ¿de dónde sacáis los trucos? ¿o cómo investigáis? pues mira los juegos de magia los venden en las tiendas de magia convencionales como puede ser una tienda de ropa pero los artículos de magia ¿ah? ¿como el magia borrást? justo el magia borrást los queríamos todos pero claro habrá otros más especializados ¿no? sí y o sea sí que tiendas especializadas aquí en Elche tenemos una luego en Madrid en Barcelona hay una gran cantidad y bueno tú lo que haces es comprar el artículo luego montas toda la historia al entorno del juego de magia si haces el juego que nieva al teatro pues inventas una historia para que tenga un nexo de historia y al final los magos tenemos algo muy bueno y es el storytelling que es ah bueno claro que lleva el juego de magia o el espectáculo y bueno yo lo apoyo mucho de hecho Ariel por ejemplo es un buen comunicador del storytelling y lleva una historia montada alrededor del número muy buena de mentalismo además claro y eso es algo que tiene que aportar el mago o la maga y de ahí un poco también el talento porque claro los juegos como tú bien dices están disponibles en las tiendas en comercios de este tipo pero al final tú le tienes que añadir tu esencia de alguna manera y llevártelo a tu terreno para aportar algo especial así es así es Mara desde luego que sí hombre al final lo que nos hace los únicos es la puesta en escena obviamente del juego de magia y sobre todo la historia que cuentes eso es lo más importante y a lo mejor aparte de las tiendas en internet también se pondrán en común algunos trucos no sé si hay foros de magos en la deep web bueno no en la deep web no hace falta pero algo que no tenga acceso todo el mundo y entre vosotros os podéis contar pues mira esto o lo otro al final también esto se ha globalizado mucho sí hay congresos de magia también internacionales donde nos juntamos en una época del año todos los artistas de España los que así lo deseen y compartimos ideas conocimientos conferencias espectáculos y demás y se hace un feedback una retroalimentación de mago a mago que al final esto es una comunidad y tenemos que aprender entre todos bueno volvemos a ver el cartel recordemos que será este sábado esta primera gala de magia en San Vicente del Raspech ¿a qué hora? a las 7 y media si no recuerdo mal hay dos pases a las 5 y a las 7 y media se amplió un nuevo pase a las 5 por las entradas agotadas de las 7 y media así que el pase de las 5 está disponible todavía bueno y ya estamos viendo solicitar invitación a eventoscultura arroba ayuntamiento será no raspeis.org raspeis.org es que me lo han quitado justo cuando lo estaba leyendo bueno invitamos a todo el mundo porque todavía quedarán localidades siempre respetando esos aforos que hacemos siempre también hincapié en la seguridad del entorno así sí por supuesto Mara se van a cumplir todas las medidas que es lo más importante de todo y los aforos sin duda alguna fíjate que te estaba viendo ahora antes te he dicho que me había dado un sobresalto porque creía que llevabas una camiseta del atleti pero o del atlético es del atlético es que nunca lo he sabido el atleti es el de Bilbao bueno da igual ya sabemos quién o también de Wally pareces un poco Wally pero más allá de esto es que documentándome para esta entrevista he visto fotos tuyas en las que eras un niño es decir que tú a lo mejor a los 12 años ya estabas en el mundo de la magia perfectamente así has acertado o sea a los 12 años es justamente cuando comencé si es que he visto fotos y digo este era un buen niño y tú adivina Mara o bruja incluso fíjate lo que te digo eso no te pega y esto era lo que te iba a preguntar veo que tú has perseverado y continúas en el mundo de la magia que no es nada fácil imagino que al principio te dirían pero bueno tú estás loco ¿cuál es el futuro o cómo te ves tú dentro de X años con relación a la magia? porque tú tienes tus estudios de protocolo te estás formando en otros ámbitos pero tú crees que la magia va a persistir en tu vida yo creo que el arte de la magia es un arte que nunca pasa de moda más que nada porque es necesidad por parte del público sí que me veo dentro de 10 años dedicándome a la magia y si no dirigiendo festivales que es otra etapa que justamente ahora me he dado cuenta bueno ya desde el año pasado que me agrada la parte de dirección de festivales y llevarlo a los municipios y sí que me gustaría dedicarme en torno al mundo artístico seguir en ello ya llevo 7 años como autónomo como empresa subsistiendo sobreviviendo eso sí que es hacer magia casi eso ya sabes sí totalmente y quieras o no pues esa es mi idea en 10 años poder dedicarme a ello lo que pasa que el mundo es muy cambiante y yo nunca pierdo la esperanza y soy muy optimista pero también creo en el destino el destino me puso por en medio la magia y yo creo que en un futuro pues el destino decidirá si tengo que continuar o no pues mira que bonito es eso estar abierto a las posibilidades y a las sorpresas que nos da la vida muchísimas gracias Mago Álvaro por haber estado esta tarde con nosotros invitamos por supuesto a todo el mundo a esa primera gala que sea la primera de muchas de magia en San Vicente del Raspech y mucha suerte gracias Mara de corazón como siempre nosotros vamos a continuar después de hacer una breve pausa pero no os vayáis muy lejos porque vamos a estar en el concesionario Honda Alicante que desde hoy mismo 9 de junio hasta el sábado 12 nos ofrece unas ofertas irresistibles para adquirir alguno de los vehículos y además podemos tener también algunos regalos yo no me he podido resistir obviamente y he estado en este concesionario Honda en la carretera Ocaña informándome de todas las ofertas que podemos encontrar dentro de esta feria del automóvil que organiza Honda Alicante con Grupo Prima así que vamos a verlo El Grupo Prima Automoción celebra por primera vez en sus concesionarios Honda Alicante y Sañón la feria del automóvil donde podemos encontrar un sinfín de ofertas para varios de sus modelos más reconocidos y como no las cámaras de Alacantin no podían faltar a esta cita para esta feria del automóvil que da pistoletazo de salida hoy mismo 9 de junio y se celebrará hasta el sábado 12 de este mes en la carretera Ocaña así que vamos a entrar dentro de ambos concesionarios para conocer qué podemos encontrar en esta feria del automóvil nos encontramos con Óscar Jiménez gerente del concesionario oficial Honda y Sañón Alicante Óscar ¿qué nos podemos encontrar en esta feria del automóvil? Hola buenos días Mara pues esta feria del automóvil que es la primera feria que celebramos aquí en nuestras instalaciones de carretera de Ocaña 14 en Alicante nos vamos a encontrar básicamente con las marcas Honda y Sañón con unos precios excepcionales de feria y que bueno pues hace las delicias de todo el público que vaya a venir por aquí con descuentos muy interesantes ahora hablaremos de ellos Ahora hablaremos de esos descuentos irresistibles como hemos comentado antes ¿qué días se va a celebrar y durante qué días se va a celebrar la feria? Pues esta feria empezará el miércoles día 9 y terminaremos el sábado por la mañana a media mañana este próximo día 12 sábado día 12 y durante estos días el horario que pueden de atención al público y de feria serían de 9 y media de la mañana hasta la 1 y media y por la tarde de 4 y media hasta las 8 el sábado sí que haremos una jornada de media mañana que es el horario pues que he comentado de la mañana de 9 y media a 10 de la mañana hasta la 1 y media ¿hace falta una inscripción previa para quienes estén interesados en venir? Bueno siempre que llamemos y concertemos una cita mejor ¿no? porque la verdad es que pues podemos organizarnos y podemos darle una atención mucho más personalizada al cliente que es lo que lo que buscamos e incluso ir ajustándole o ir viendo cuáles son sus necesidades de una forma pues con un poquito más de tiempo pero sí que es cierto que bueno estamos abiertos a que el cliente sin necesidad digamos obligatoria de esta cita pueda acudir y disfrutar y ver los coches de la feria digamos que es aconsejable aunque no obligatoria ¿no? es aconsejable porque así podemos nosotros ya te digo destinarle un tiempo específico a este cliente y que bueno no tenga que esperar y la atención sea mucho más personalizada lo que desde luego sí que es obligatorio este año es cumplir con todas las medidas sanitarias y aquí vais a hacerlo escrupulosamente ¿verdad? escrupulosamente tenemos pantallas de seguridad gel mascarillas estamos en un espacio cerrado y todo esto lo llevamos al pie a la distancia de seguridad bueno gracias a Dios nosotros el concesionario donde vamos a celebrar este evento las dimensiones son como ahora podréis comprobar muy importantes y bueno distancia podemos tener y no va a haber ningún problema con las medidas sanitarias pues vamos a echar un vistazo precisamente a estas instalaciones y vamos a conocerlas en profundidad vamos a charlar ahora con Pedro Manenti que es asesor de ventas de Honda muy buenas tardes Pedro buenas tardes vamos a hablar de esos descuentos que podemos encontrar en esta feria porque se aplican a varios modelos de Honda y como podríamos resumirlos pues tenemos una gran variedad de descuentos en la misma en todos podemos partir desde el CIVIC estamos hablando de promociones en torno a los 4.000 euros podemos estar hablando de CRV que estamos rondando los 5.500 euros e incluso el Honda E como el que tenemos detrás pues que llegamos aprovechando el plan MOVES podemos llegar hasta por encima de los 8.000 euros maravilloso al final los coches eléctricos o los híbridos son los que más interés se están suscitando por parte de los compradores si hay que pensar que cada vez las restricciones que nos van a poner son mayores y que la última tecnología de Honda está pensada precisamente para suplir esas esas negatividades que nos van a meter entonces el Jazz por ejemplo es un coche muy urbano el CR-V también y son coches que están pensados con un muy bajo nivel de emisiones y con una tecnología de última última tecnología precisamente para eso mirando así alrededor en este concesionario que está lleno de vehículos para qué perfil de usuario de familias está destinado cada uno pues los vehículos de Honda el perfil que tienen puede ser el que cada uno quiera porque podemos irnos desde un Civic que tiene un carácter deportivo pero al mismo tiempo es un coche muy amplio y que muy confortable o el pequeñín el Jazz que parece pequeño pero no es tan pequeño hay familias que lo tienen y que están muy contentas con él o ya podemos irnos al CR-V que es digamos el buque insignia ahora mismo que tenemos que es un coche con un gran andar en carretera y muy amplio perfecto para viajar pues muchísimas gracias Pedro vamos a charlar ahora con tu compañero del grupo San John a ver qué tiene que contar es el momento ahora de charlar con Felipe Tomás asesor de ventas de San John Alicante Felipe ya estamos viendo esas ofertas que podemos ver en las lunas de los vehículos aproximadamente cuánto descuento podemos obtener en esta feria del automóvil en vehículos San John buenos días pues mira como dices tenemos unos descuentos bastante importantes en lo que son las marcas tenemos descuentos desde 3.500 hasta 4.500 euros dependiendo del coche y tenemos una ventaja a la hora de San John y es que es una marca con una compra inteligente pues tenemos un precio muy cómodo con unos servicios importantes es una marca que da un servicio de seguridad completo en toda su línea y las motorizaciones son motorizaciones potentes tenemos desde 128 hasta 163 caballos que para el coche está muy muy bien en feria tenemos los descuentos como te he comentado de 3.500 y 4.500 y además todo aquel cliente que compre un coche en esta feria además se lleva para estrenarlo un kit aventura que puede elegir como regalo o sea que puede disfrutar el coche desde el primer día y a su ritmo además hemos leído que podemos personalizar el modelo Tivoli en concreto de mil formas ¿no? sí se puede personalizar el modelo del Tivoli con colores se puede personalizar también lo que es el techo lo que es el capó hay opciones para que cada uno haga de su coche su identidad hemos hablado con tu compañero de Honda de ese perfil de usuario de los vehículos en concreto los vehículos Sañón ¿a qué perfil de usuario de comprador están destinados? pues afortunadamente a todo el sector porque es un coche tenemos el Tivoli que es un coche urbano es un coche sub, alto cómodo seguro y además es un coche pequeño para la ciudad y luego tenemos el Corando que es un coche un poco más grande un poco más familiar también muy compacto a la hora de circulación en carretera muy seguro o sea que prácticamente abanico es todo el sector del público que necesite un coche a un precio increíble pues recordemos contigo Felipe de qué día a qué día se puede visitar esta feria del automóvil aquí en la carretera Ocaña muy bien pues el día empezó el día 9 y finaliza el próximo día 12 para todos nuestros clientes que quieran pasarse estáis invitados a aprovecharos de las ofertas pues muchísimas gracias Felipe a vosotros y nosotros vamos a continuar conociendo este concesionario San John más en detalle de las de las de las de las